NOS TODOS Dar amor y generar un cambio en el otro es el acto político más grande que yo pueda hacer en mi vida. Las emociones que me provocan a mí y vibrar sonido atrás del cuerpo me parece una cosa increíble. Cada vez que me encuentro con la canción, que es algo que también vive en mí, descubro nuevas formas de interpretar el entorno. ¿Quién soy? Siempre lo define el que vea el video. Ahora que ya sé quién soy, voy a contarte un secreto ahora, que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que ya sé quién sos, vas a poder recibirlo, aunque las cosas se van descubriendo los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa, quiero contarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que ya sé quién fui, voy a leer mi destino, lo que seré es un misterio que resolveré cuando quiera y conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís, se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos llorás, rebalza el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís, se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos llorás, rebalza el agua del mar y cierran todos los puertos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video